El protagonista de hoy tiene uno de los sistemas de defensa más avanzados del reino animal. La suricata es una especie de mangosta, andan en manadas hasta de 40 individuos. Dentro del grupo tiene una jerarquía similar a los lobos trabajando muy bien en equipo. Estos animales habitan las sabanas del extremo sur de África donde coexisten con los más feroces depredadores. Pero la suricata se vale de su astucia para enfrentarlos. Tiene sentinelas que mediante sonidos avisan a los demás la presencia del enemigo. Inmediatamente se esconden en sus cuevas. Cuando el ataque es inminente entre todas enfrentan su destino, arquean su espalda. Su cola y pelo se ponen erectos, dando la apariencia de mayor tamaño, muestran sus colmillos y garras. Mientras que avanzan gruñendo y silbando, generalmente estas tácticas ahuyentan al depredador más valiente. Cuando el ataque es aéreo los adultos se abalanzan sobre los más pequeños protegiéndolos con su cuerpo. Antes de que se marchen suscríbanse al canal Cazador.